Con la cruda del alcohol Más que beber los recuerdos de lo que un día fui contigo Sé que día no volverás, estás en otro lugar La distancia mata todo Eso dicen yo no sé, pienso que no puede ser Porque todavía te lloro Mentira que se olvida con el tiempo O me falta aprender Tu estampa está en mi alma y me embriaga De una forma tan cruel Es tu amor, los penares que rodean Todo mi corazón Mis cartas se revuelcan de derrota Porque dijiste adiós En esta partida yo fui el perdedor Échale consentimiento Comezón musical Noches eternas están Y me duele imaginar Que en otros brazos tú duermes Y yo aquí entre mis desvelos Penando con mis anhelos Que en tu ausencia se me pierde Buena suerte Buena suerte corazón Que más puedo decir yo Pa' no quedar como tonto Más de lo que estoy quedando Por darle tu nombre al trago Y las lágrimas Más que lloro Mentira que se olvida con el tiempo O me falta aprender Tu estampa está en mi alma y me embriaga De una forma tan cruel Es tu amor, los penares que rodean Todo mi corazón Mis cartas se revuelcan de derrota Porque dijiste adiós En esta partida yo fui el perdedor En esta partida yo fui el perdedor